¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Pues en esta ocasión tenemos un invitado que pues ya ha salido en varios videos míos Pues como pueden ver, mi primo Juan Carlos ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hoy jugaremos algo bastante entretenido El nombre del juego es... Adivina lo que digo ¿En qué consiste este juego? Este juego es muy, muy básico que realmente cualquier persona de ustedes lo puede jugar La cosa es que Juan Carlos o yo nos pondremos estos audífonos a todo volumen en las orejas Obviamente, ni menos que en el culo Dependiendo a quien le toque decir una palabra y al quien le toque ponerse los audífonos Va a tratar de adivinar lo que el otro dice Gana el que adivine más cosas y el perdedor recibirá un castigo sorpresa Así que si te gustan este tipo de retos, quédate Porque vamos a empezar Haremos un piedra, papel o tijera para ver quién comienza y quién se pone en los audífonos Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Amigos, voy a agarrar el micrófono para que no escuche bien de todo porque no lo tapa O sea, al 100% de ese sonido Entonces lo vamos a decir Tus ojos son azules como el mar ¿A ti? Tus ojos son azules como el mar Tus ojos son azules como el mar Tus ojos son azules como el mar ¿Cómo? Una Una, dos, tres Te apesta el ano ¿La cuesta? Te apesta el ano Te apesta El ano El ancho Ano Ano Te apesta el ano Los pichitos vuelan como las palomas Los pichitos Vuelan como las palomas Vuelen Vuelen A barbacoa Los pichitos Los pichitos Vuelen Como las palomas Vuelen Vuelan Vuelan Los pichitos Vuelan Como las palomas Como las palomas Sí Quiero una mamila azul ¿Cómo? Quiero una mamila azul ¿Quieres una mamila? Quiero una mamila azul Quiero una mamila tuya No Quiero una mamila azul Quiero una mamila azul Los tulipanes son cafés o morados ¿Ah? Los tulipanes Los tulipanes son cafés o morados Los tulipanes son arcoiris No Los tulipanes son cafés o morados Los tulipanes son morados No Los tulipanes son cafés o morados Los tulipanes son cafés o morados Bairaguato Sinaloa Bairaguato Peñabato Bairaguato Sinaloa Bairaguato Mediaguato Bairaguato Guanajuato Bairaguato Sinaloa Vayan guachos Bairaguato Bairaguato Guanajuato Bairaguato Bairaguato Sinaloa Paranguari Bairaguato 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 Guato, Sinaloa Sinaloa Ya, güey Bye Guato, Sinaloa, güey No, mambo No, que mierda Mesopotamia era territorio de guachito rojo Los de Tijuana son mambo Mesopotamia era territorio de guachito rojo Bye su puta madre Mesopotamia Ay, puta, se le decían Mesopotamia era territorio de... Vendo mota de la fina Mesopotamia Mesopotamia era... ¡Feliz cumpleaños! Mesopotamia Ay, su puta madre Mesopotamia ¿Me soporta? Mesopotamia ¿Me soporta más? Mesopotamia 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 Ay, su puta madre Mesopotamia era territorio Mesopotamia Madre Ay, papantla Tus hijos vuelan Ay, papantla Tus hijos vuelan Sí, ya sé que es Ay, papantla Tus hijos vuelan Zapata Zapata Quiero tomar una pachita Zapata Zapata Se lijó Zapata Zapatito blanco Zapata Zapata Se lijó La panza Zapata 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 Se lijó La panza Tiene Olor a Se lijó la panza Tiene olor a pata No Se lijó la panza Se le salió la panza No Se lijó la panza Tiene dolor de panza No Se lijó la panza Se lijó la panza Tiene Tiene No Se Se Lijó la panza Se raspó No Se lijó la panza Se lijó la barba No Se lijó la panza Se fue pa' pantla No Se lijó la panza Tiene una banda Ya Ya Zapata Se lijó La panza Alarga Te apesta El chicloso Te apesta El chicloso Te apesta Te apesta El chicloso El chicloso Mentos Chicloso Te apesta El chicloso Cómo me gusta Cómo me gusta El chupirul Su culo El chupirul El chupirul Armandito Clavó un clavito En la punta De tu culo Armandito Clavó un clavito En la punta De tu culo Armandito Clavó un clavito En la punta De tu culo Armandito Clavó un clavito En la punta de tu culo Armandito Es Armandito Clavón clavito en la punta de tu culo Armandito es Bien putito Armandito Clavón clavito Armandito Clavón clavito en la punta de tu culo Armandito Clavón clavito en la punta de tu culo armandito armandito clavon clavito armandito clavon clavito en la punta de tu culo armandito clavon clavito en la punta de tu culo e hermanito clavo un clavito en la punta de tu culo en la punta de tu culo hermanito clavo un clavito en la punta de tu culo en la punta de tu culo en la punta de un cerro y pues bueno el perdedor de nosotros dos pues obviamente es juan carlos pues yo gane y pues bueno gente espero que les haya gustado este fue el video de hoy ya saben que si les gusto le pueden dar like suscribirse al canal que saben que eso me motiva para seguir haciendo videos pues como ya bien saben voy a subir pues hoy es martes el jueves esperen el proximo video espero que sigan pasando un excelente día tarde o noche o madrugada o la hora que esten viendo este video nos estamos viendo en el proximo video y pues bueno adios no 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 no